En las días y semanas pasados ha estado una gran discusión dentro de México sobre lo que algunos han llamado la militarización del país. A mí me parece que debemos separar y analizar el tema de la participación del ejército en las actividades públicas, porque con mucha facilidad nos vamos por los clichés, por los títulos y no necesariamente por las circunstancias que llevan a las decisiones finales. El ejército ha estado involucrado en tareas de seguridad, sobre todo relacionadas con el crimen organizado desde hace por lo menos medio siglo. Esa es una de sus funciones naturales en un país como el nuestro, con la diversidad y sobre todo con las características de un sistema político que estaba diseñado para ser monopólico, para ser controlador, pero no para desarrollar una capacidad de generar instituciones de seguridad para la población. México nunca se ha distinguido, o el México moderno nunca se ha distinguido, por un sistema de policías independientes, funcionales, exitosas, tampoco por un poder judicial de lo que se llama el fuero común para la población, de manera que resuelva los problemas sin presiones políticas relevantes. En ese sentido, el ejército ha tenido una función fundamental en mantener la paz en el país. En los últimos años, con el crecimiento del crimen organizado, con el fortalecimiento de los cárteles de las drogas, que tienen mucho que ver con el debilitamiento del sistema político en general y del sistema de gobierno en particular, lo que nos lleva a esto es a discutir, o nos debería llevar a discutir, el problema de seguridad en un contexto mucho más fundamental, que es que tenemos un gobierno que, aunque concentra mucho poder, es muy poco capaz de resolver los problemas que el país enfrenta, en los temas de seguridad y en todos los demás. Tenemos un presidente muy fuerte hoy en día, pero que no está resolviendo los problemas fundamentales del país. El país no está prosperando, no está mejorando, no tenemos una buena educación, no tenemos un buen sistema de salud. Es decir, lo que México requiere es algún tipo de refundación de su sistema político, donde haya pesos y contrapesos muy efectivos, pero también capacidad de ser eficaces en la función administrativa, en la función, en la gestión gubernamental y, desde luego, en la seguridad pública. El ejército debe ser parte de este proceso, pero en un momento para ayudar a que se consolide todo lo anterior. No es o no debería ser el fin último, debería ser más bien un aliado en el proceso de transformación que el país todavía requiere.